Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de unas compritas que he realizado en una tienda de mi barrio de ropita si queréis ver que me he comprado, vamos a ello bueno, lo primero que os voy a enseñar son un chanda que me he comprado en el teddy vamos es de tela, que ya veis, se transparenta y todo, o sea, es de chándal pero se transparenta la tela pero bueno, me lo he comprado, mirad, es gris, es la XL, mirad como siempre os digo, la talla, me la he probado, va perfecta, va con puñito es para ahora, no es para el frío porque la tela es un poquito chichinobi pero por el precio, que ahora lo veréis, está muy bien me lo he comprado por si tengo que salir un momento, lo que sea pues está muy bien, o también para conjuntarlo, quiero decir perdón me caché en la mano, y de verdad, últimamente o estoy bostetando o con un... a ver, ya me llenan los ojos, tengo con la primavera un enfado, de verdad, eh, de verdad que... el otro día salgo a la calle, es un... os lo explico y no sé, ahí están, aquí en Barcelona hay estos plataneros, que son estos árboles, que tienen como unas... unas cosas marroncitas, que con el aire se salen del platanero uff... y se me ponen en los ojos, porque eso hace con un polvillo, que son las gramíneas, que me entran en los ojos y yo pues lo sabía ya que estaban en apogeo de esto y el otro día hice un aire y estaba yo ahí caminando por la gran vía para que nos íbamos a comprar y claro, no me acordé de llevar las gafas de sol que aunque las hubiera llevado me hubieran perjudicado igual, pero no tanto llegamos al mediodía y yo digo, Julín, tenía el ojito un poco rojo me pican los ojitos y eso, digo son las gramíneas de los plataneros, me caché en la mar pero la noche tenía unos ojos hinchados, rojos, me lloraban me supuraban como una cosita que asquerosa era, pero es verdad y casi no los podía abrir al día siguiente estaba mejor pero ya os digo, que con las alergias, madre de Dios ahora ya voy con gafas todo el rato, gafas de sol el otro día estaba lloviendo y yo iba con gafas de sol o sea, la gente me dice, mira esta mujer no había sol, pero yo iba con ellas pues lo que estaba diciendo está muy bien este pantalón que se me ha ensuciado por aquí, o qué o lo veo yo en el visor ah no, es por la luz vale, es la talla está aquí y aquí también bueno, la talla está aquí aquí, la veis la talla es la XL a ver si os la puedo enseñar bien la XL la XL y el precio, fijaos que es 13 euros en Alemania y en España 350 la XL bueno, oye para ir por un poco por pasear y lo que sea la vi muy bien y me la compré y le compré para mis nenes dos a cada uno eso es lo que me compré luego aquí la he cagado aquí la he cagado pero no voy a devolverla a ver esto lo compré en el Chana Chana, esa tienda que tengo aquí en mi barrio me costó 2,99 no, 2,98 no, 2,99 y me gustó porque mirad la espalda es así ahora está al revés esperad que la pongo bien pero de verdad que he tenido un disgustazo bueno por 3 euros es que también no tengo el ticket ni nada ya lo he perdido no sé aquí mirad, la espalda es así fijaos que espalda más bonita pero claro tendría que ver aquí los hombros muy bonita vale muy mona le pregunté a la chica porque no ponía talla lo malo fue porque no me lo probé pero a ver, yo pensé que miría bien la chica me dice es una LXL yo la vi grande la vi bastante grande pero no sé yo tengo yo compro más grande de lo que yo necesito o sea casi siempre la cago pero es que la he cagado mucho fijaos que manga esto no lo sé fijaos es que no es que sea oasais es que caben dos meses o tres es que claro es que me queda fatal no sé cómo voy a arreglarlo es que no sé es que cae es que no sé la talla que es esto porque esto no es ni una LXL esto debe ser un 4 o 5 o 6 o 7 no sé es que esto está es que está muy grande es que no la mitad ocupo yo claro me cae me cae y por aquí se me ve hasta abajo de la cadera ay 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 Dios que he hecho que he hecho pero bueno no sé no sé cómo lo arreglaré claro esto de aquí como también cae fijaos esto es que no sé cómo deciros esto de aquí que yo pensaba mira es un murciélago esto que se lleva tanto no no es que como cae como me va tan grande cae y entonces se me ve la cadera el culo mis partes públicas es que me queda no sé tendré que arreglar no sé no sé oye o para playa para playa pero bueno por 3 euros me gustó lo de eso pero es una pena porque no lo voy a poder utilizar te llega y me lo he probado no me lo he probado luego también cogí este todos los otros que me cogí en la en la última compra que hice que ya el vídeo ya está colgado me van bien algunos me van más grandes pero no me pasa como este porque es que este es tan inmenso es tan flonjo como decir la tila también está que cae que claro es que se te ve todo y tienes esas mangas que vamos que solo se puede llevar 2,98 también lo mismo esta me dijo la chica que valía una L XL vale esta sí me va grande pero no me pasa como eso es Versailles por eso no creo que sean una XL estas yo diría que no pero bueno no sé me gustó por el gatito y esta lo puedo utilizar con pantalón tejano con unas mallas que como es muy larguita ya es muy larga es que es larga es larga y es más larga por detrás que por delante estas por unas mallas negras te quedaría al menos veis la esquela la de esto ves es ancha pero con que la tela no es tan floja como es que aquella tela es fatal es que aquello que cae es que te cae que te cae por aquí que te cae por allá que te sobra por aquí que te sobra por allá que te sobra por allá que sobra por todo si te sobra ni que fuera yo un fideo que no es el caso pero que es la cosa sin comentarios esta es una monada y por 3 euros mi hija se la compró como pijama la otra hija y yo pues la voy a llevar así con mallas y esto y esto sí que me lo probé esto es precioso esto no cuesta 3 euros esta es una XL 2 XL es lo que ellas dicen y me cuesta 15,98 16 bueno son vestiditos de verano estos sí que me los probé porque estos tenían miedo de que no me fueran ah no lo pone aquí XL no sé XL sí que el Shanna pues es ropa de chino bueno de allá de la china pero este queda muy bonito esto da es decir no te aprieta me lo he probado doy fe porque me lo he probado o sea la goma es elástica y da y esto aunque se vea el cuerpo así que yo es lo que dije porque mi hija dice mamá así que tira digo no puede ser digo porque yo lo veo da da y da bien o sea así no porque yo no lo estiro pero cuando te lo pones se estira mucho no queda feo no queda feo queda perfecto a mí me gusta porque claro yo tengo pecho entonces quería probármelo por el pecho a mí lo otro no porque lo otro ya sabía que sí lo otro ya sabía que sí veis lo otro sí lo otro te cabe de sobras sabes que aquí te cabe aquí vas a caber y vas a estar bien pero aquí claro en el pecho hay que mirarlo y no bien porque se da y queda perfecto lo que a mí no me queda tan perfecto ay es que me estoy enfadando con ello es que quiero que veáis que es de largo es larguísimo es muy largo yo no me lo pruebo por falta de tiempo a ver si cuando haga más calorcito y todo me vaya mejor y tenga más tiempecillo cuando tenga que hacer las cosas así de esta manera que mi nene esté más esto pues a ver si me lo puede probar las cosas pero va a ser que de momento no pero ya os lo digo yo porque yo no os miento para nada esto me va largo yo pensaba digo no va a entrar ni podría pero no podría entrar bien pero oye pitufa tengo que hacerme boda y bastante porque yo no lo llevo con tacones pero no sé me doy mucha mucha radio pero son preciosos quedan muy bien y muy muy recomendados y como me gustó tanto oye para que yo me comprara tres es que me quedaba bien hombre claro lo tengo que decir o sea que parece que no pero a cual más bonito este es en verde pero en todos tengo el mismo problema todo es una misma talla aquí no viene puesta pero bueno no sé que está aquí no viene puesta ahí pero sí que es esta lo mismo precio preciosa la talla bien el vestido es una monada así os lo enseño mejor así fijaos 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 que bonito que es pero fijaos que largo que es vamos que a mi me gusta es que no puedo enseñarlo bien pero ya ya me hago algún outfit si Dios quiere y os lo enseñaré pero fijaos pero tengo que hacer una bora esto sí que ¿cómo se llama en castellano una bora? ¿igual? no un dobladillo a ver ahora sí tengo que hacer un dobladillo porque falta merced falta merced lo largo y hay que hacer un dobladillo así que dobladillo al canto pero claro me gustó mucho y me lo cogí en rosa yo estaba preocupadísima digo aquí no entro pero es que no dan y viene y el dibujo queda bonito porque hay algunos que se dan y el dibujo queda hecho de una caca no queda bien porque es la talla que es o sea es una XN lo que es así y esto está precioso es que tiene un vuelo de verdad un vuelo y un frescor pero al ponértelo oye que os recomiendo mucho estos vestidos a mí me gustan pero claro es muy largo muy largo yo mido un metro sesenta y cinco media dicen que cuando te haces mayor te vas encogiendo los centímetros no lo sé yo siempre he medido un metro sesenta y cinco no me he vuelto a medir no sé a lo mejor ahora lo he perdido dicen que pierdes centímetros y que te trabando en las orejas la nariz yo de momento las orejas de la nariz no veo que se me hayan hecho grandes pero bueno no sé ya porque oye es que la gente no se toma las cosas a veces y hay que tomarse que la gente nos hacemos mayores y pasan cosas y digo a ver si es que me estoy encogiendo a ver si al final voy a medir un metro treinta eso es muy grave pero bueno pero es que me frustro esto yo os lo digo me frustro pero bueno me haré un dobladillo y yo me los cumplí así que ya habéis visto mis compras maravillosas maravillosas y preciosas de todos los sitios que yo he ido al ayer os enseño mi carota y para que lo veáis pues bueno si os gusta el vídeo deditos para arriba si sois nuevos caéis en este canal y decís hoy pues no os gusta la sinceridad porque aquí vais a encontrar sinceridad no vais a encontrar ni hipocresía ni nada vais a encontrar una persona que le pica la nariz la rasca que os dice la talla sin ningún tipo de miedo ni ninguna cosa porque las tallas no son un pecado no cada cual tiene su talla su talla su altura su constitución y a veces hay cosas que pueden pasar en la vida yo llevo un diu a mi me engorda tan feliz como una de galiz no me lo puedo quitar porque es por salud a otra le pasa por otra cosa pero en la diversidad está la belleza y si aprendemos a respetarnos que he visto que hay canales que oye es horrible gracias a Dios aquí no estamos bien recogidos somos una familia buena gente que se respeta y que tiene una educación grande yo lo estoy viendo y que hay diversidad y en la diversidad está el futuro no podemos ser todos iguales seríamos clones imaginaos no puede ser ni podemos matarnos a hambre a pasar hambre porque no es normal ni podemos decir hoy esto me engorda este medicamento o no puedo tomar porque no si es por salud a lo que haga falta porque lo primero es la persona pues ya veis que este canal es de sinceridad aquí no se esconde nada aquí todo es sincero así que si os gusta el canal suscribíos que una amiga tendréis y si queréis compartir el vídeo pues oye a mí me hacéis un favor que queréis que os diga cuando más seamos más rollo puedo darles a más personas lo siento pero así es así que me hacéis un favor muy grande pero sobre todo sobre todo y lo sabéis que lo digo de corazón gracias por verme chao y así que